En programas anteriores nosotros hemos comentado de lo que está pasando, como una cosquillita que hay entre la modelo profesional Nabila Tapia y el cantante urbano Rochi RD. Hay como una cosita en las redes y la gente se ha preocupado mucho por eso. Y aquí nosotros traemos la verdad en lo que ha pasado con ellos. Ahí dice aquí, bueno, durante toda la semana, sí, lo hemos hablado, la fuerte amistad, entre comillas, entre la modelo Nabila Tapia y Rochi RD, intérprete de música urbana. Publicaciones y comentarios han avivado las especulaciones de una relación, no tiene que ser necesariamente íntima entre ambos. Está de carpintero, lo dijo, le ha tirado a un par de mujeres. Le ha tirado y ella en su vida de soltero tiró. No, y ahí se le nota que Rochi está tranquilo, que no está como antes. Rochi está tranquilo, Rochi lo coge chile. No, no, le tapa de buscar a las mujeres en los barrios y ya se terminó. No, ya se terminó, ese desesperamiento de tener cinco y seis, seis loquitas viejas, porque tú le echabas todo y tenés una licuadora y no sacaba una buena, no sacaba una Nabila, ni una Jessica, una tipa así. Ya está, está, pero él sabe que esos tiros son duros. Esos tiros le van a un efectivo fácilmente a cualquiera. Y más si ya saben que usted tiene efectivo. No, y más ella en el mundo que andan, adivinando por la vida. Tú sabes. Y hay unos ayudantes que tienen esas mujeres. Sí, tú sabes, ¿cuál es un ayudante de ellas? Un ayudante que, no, amor, el corazón, quítale eso a este hombre. Tú eres loco, esta habitación de ese hotel, no, dígale que no. Que si no, una suite presidencial, no. Y nosotros vamos a estar tullidas, maná, y es una cosa de los amigos de esas mujeres. Mira, yo voy a ser un poquito como Angels, ¿verdad? Y vamos a enmascarar el sonido. Ay, 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 ay. Porque, miren, ustedes saben que en esta semana, ¿verdad? Nos hemos pasado hablando de esto, pero hoy han salido dos informaciones referentes a Rochi. La primera, y la publicamos en el portal Telenor, es que Rochi confirmó que va a hacer su concierto en el Palacio de los Deportes. No se sabe la fecha, pero dijo que sí. Y que tiene algo con Tekashi Sistina. Se lo confirmó en hace dos días. Bueno, dos días, bueno. Pero esas son dos de las noticias que han estado llegando en medio de este escándalo entre él y Nabil y Nabil. Nabil, 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 cállate. Entonces, entre estas dos personas, justamente en esta semana, o sea, para mí todo esto ha sido precisamente para eso. O sea, un sonidito para que la gente esté hablando. Entonces, ven ya con esta noticia de que, principalmente la primera, de que Rochi va para el Palacio de los Deportes. Que es algo que lo ha dicho muchas veces y que la gente, sobre todo sus fanáticos, lo están esperando. Claro, claro. Rochi confirmó que va al Palacio de los Deportes. Ya se está preparando. Estaban hablando de cómo sería el evento. Entonces, tú sabes que él tiene que dejar de cantar en discoteca. No deja de cantar, porque tú sabes cómo yo lo explicaron ese día en la entrevista. Lo que pasa es que hay un público, el público que va a la discoteca, no es el mismo público que vaya a consumirte a una discoteca. Tienen que darle, escucho. Me tienen que darle seis meses a Rochi. Sí, pero escúchame. El problema es que Rochi va a la discoteca a Altagama. La gente que vaya a ver a Rochi al Estadio Olímpico no son la misma gente que van a la discoteca y puede hacer setenta mil fiestas en una discoteca. El público que va a ir al Palacio nunca va a ir a una discoteca, porque no tienen, no tienen para comprar un mueble. Pero escucha. El concierto es para la gente que puede ver a Rochi en una terima de Patrona Línea. Ahí va a ir boleta a 500. Hay mucha gente que no ha visto a Rochi. Quizás tú lo dices porque tú y yo estamos a esto de ver a Rochi y ya. ¿Me entiendes? En vivo y de toda la forma. Hay gente que nunca ha visto a Rochi. Una estrategia de marketing para motivar ese público que no va a ir al Estadio Olímpico. Claro, hay un tipo de público que no va a ir. Hay otro que va a ir. Entonces, para buscar esa estrategia debe ausentarse. No es por lo pobre. Es porque él quiere meter a gente que no va a querer ir porque lo ven todos los días en un The World, lo ven en un Euphoria. ¿Tú entiendes? Pero si él se ausenta, es una estrategia de marketing hasta para vender más. Seis meses sin tocar en ningún lado. Espérate, la gente le da ansia. A mí me va la ansia de, déjame a ver a Rochi, déjame a ese concierto. Tiene que hacerlo obligatoriamente. No es por el público de la discoteca. Porque aquí hay ricos que ni aplauden a Rochi. No, tú sabes. ¿Qué es para decir que ellos fueran a ese concierto? ¿Tú entiendes? Y no es un concierto cualquiera, pienso yo. Tiene que ser un concierto donde haga VIP o donde haga, tú entiendes. No, va a haber de todo. Va a haber de todo. Va a haber de todo, pero tú sabes que va a haber. Claro, la gente que no ha podido oírlo a ver a una discoteca. Va a ir a ese concierto. Va a ir a ese concierto. Pero debe ausentarse. Eso es la zona de marketing y de que tenga la boleta. Porque está bien en Rochi, pero el concierto no es de Rochi. Hay gente en los frailes que nunca ha visto a Rochi cantando. En los frailes, en su barrio. Nunca lo han visto. Porque la gente no entiende. La época y está así. La gente no entiende. Ah, no, que el concierto es de Rochi. ¿Qué es Rochi? ¿Qué saben? No. Hay una compañía, tanto taquillera, como una compañía que organiza el evento. Hasta la luz es una compañía que aparte. Todo, todo es una compañía. Que no tiene que ver que Rochi no cante. Ellos van a hacer y montar su evento. Ellos montan su evento y cobran su dinero. Exacto. Ellos tienen que ver que caiga un diluvio después que ellos montaron. ¿Tú entiendes? Que eso es lo que mucha gente, voy a hacer un paréntesis, hay mucha gente. No, pero es parte del tema, ¿no? Está bien. Sí, sí. Hay mucha gente que no entiende esa parte. Cuando usted brinda un servicio. Un ejemplo, yo quiero que Camila y Angie me animen a una fiesta. Y ellos llegaron y la fiesta cogió candela, se prendió, no se va a dar. Ellos no tienen que ver con eso. Hay que pagar ese dinero porque ellos llegaron al sitio y apartaron esa peña. Eso es lo que muchos empresarios no entienden aquí en San Francisco Macorís y en República Dominicana. Si usted apartó a papá Tarima para la noche y papá Tarima llegó al sitio y la fiesta no se dio bien, o no, olvídese de eso, que mi dinero tiene que estar ahí o va a tener que darme un saco de palo. ¿Tú entiendes? Entonces, es lo que te digo, para poder garantizarle a la compañía que coja la taquilla o la compañía que organiza el evento, debe Rochi como figura ausentarse. Porque Rochi lo que va a coger es un por ciento de ese concierto. Tú sabes que eso le toca un por ciento, un por ciento. Es igual que el Alfa, como el Alfa lo hizo. Para el Alfa sea internacional tuvo que dejar la discoteca aquí y no la dejó en su mejor momento. No, no. Él la dejó estando apagado. El Alfa hizo una buena estrategia. Él, junto a los foques, que es una pieza muy importante para la carrera del Alfa, Santiago Matías, hicieron, cuando el Alfa compraba una jipeta, eso lo hacían una semana. Sí, sí, la verdad. Un paquete grandísimo. Como la gente se acostumbró a verla de formadas allá. En paquete, ajá. Ya, entonces lo subieron allá donde él quería estar. Donde él quería estar. Eso es así. El marketing, el marketing. El marketing lo hicieron muy bien, porque él cuando dejó, me acuerdo yo, que dejó de cantar en la capital y en todos los pueblos, él no estaba en su mejor momento. Él le hicieron una carátula de que él sí, tú entiendes, y mira dónde lo logró. Y después se muda a Miami. A Miami. Entonces Miami compra un Roy Roy, que eso es lo que vende el paquete. Porque te dicen que te compran y ya hasta lo sacan. Y es pagando lo mensual que daban. Y es pagando lo mensual, o hacen un busto, pero lo importante es tú venderle a la gente que tú compraste ese carro y que tú estás al nivel de 50 y 100, porque eso es lo que vende. La jipeta duró dos meses, todo el mundo hablando de la jipeta azul que él tiene. Ajá, la azul. Ya eso, ya eso. No, ya eso está viejo. Esa jipeta tú la ves ni caso, pero en ese tiempo, el alfa un dembolsero, una jipeta Roy Roy Roy, era otra vaina. Luego entonces viene el Lamborghini rojo, ¿te acuerdas? No, que el alfa un Lamborghini rojo, ya tú sabes, si eso no más lo vean, se lo veían a los peloteros, eran los Lamborghini. Entonces luego viene el vaina Bugatti. Entonces lo de los de Bugatti, el choo, o sea, él ha hecho buena estrategia. Que nadie lo ha vuelto a ver el Bugatti. Nadie lo ha vuelto a ver el Bugatti. Están en Miami. Nadie lo ha vuelto a ver. Nadie lo ha vuelto a ver el Bugatti. No es como uno, así que nunca vieron el taxi. Pero son estrategias, que él ha sabido hacer en cada momento. Estaba apagado, los tiros. Que le entran a tiro. Con Niki ya, si hay ni que ya no involucrado. Eso se llama estrategia. Bueno, y posiblemente sea lo de la Vila y Roche, estrategia para o el concierto. O un corrito. Yo creo que es más estrategia de ella. yo creo que no yo creo que ella porque él como que se intimidó al hablar de eso yo creo que más fue un huevito de ella como de estar tirando esa indirecta porque se sorprendió que le tiró no se conoce porque ahí él le ha dicho que le tiró a varias yo estoy de capintero dijo el capintero que usted pica donde quiera a las americanas las artistas de esa gringa entonces empezó a tirar a la de aquí hay una que se parece a la gente que es famosísima igualita es la de mente número 2 versión gringa hoy a buscar después en principio a los ríos y la de mente porque igualita igualita bueno esto va a seguir así que mientras claro este hecho va a seguir vamos a ver hasta dónde llega pero hay control y todo como al final dijimos un buen globo para para roche porque no es lo mismo no es lo mismo hace que se casen no cuando no porque él tenía dos seguridad que estaban para eso para también estaba protegiendo su prenda claro porque ellos bajaron con él de día ahí hermano no tú sabes porque que a la gente es un pedacito de eso que cuesta lo que vale un camión no un pedazo para que pase una viena terreno tú tienes tú tienes que cuidar de eso yo vi mucho artista así que tiene seguridad para que les cuiden la joya había no sé cuál era no recuerdo bien una figura que era un influencia que era un novillo de seguridad de seguridad le pone la mano ahí todo cuando el influencia va caminando le va agarrándolo de ahí para cuidar de la prenda porque son gantes como dice roche se lo llevan en claro pero pero que contraproducente o sea tú quieres ir con 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 corllar y toda la vaina yo se sienta tan tranquilo villaroma yo hablo del transcurso al vehículo que puede venir un derecho no a babilonia le echa la burundanga y da roguillo no el alma por eso que no hay para mío que se cura cuando cuando va una gente la calle me pregunta lo que yo hago así y me está por la nariz adiós pues a mí no me va a quitar nada pero yo para evitar mi problema porque la gente no está por la nariz si no cualquiera puede venir a estar vendiendo algo yo le hago así y me está por la nariz a para que no me llegue la burundanga cuando viene a ver hasta los calderos